Música Muy buenas gente estamos en otro miércoles, estamos en otra comparación de blindaje Y en los comentarios del video anterior que hice con el Type 5G apareció este muchachín Me dijeron muchos del T-34, algunos me dijeron mousechen, mouse, pero no hubo tanta gente como el T-34 Solamente el mouse o el mousechen lo voy a hacer la próxima semana Si es que ustedes quieren, si ustedes quieren déjenlo en la caja de comentarios Mousechen y yo el próximo miércoles un video sobre esto Honestamente no hay mucho que hablar sobre este tanque En general los blindajes de este tanque son fáciles La torreta es bastante blindada y si te lo encontrás con cooldown es jodido Vamos a cambiarle el cañón A ver el versus Vamos a elegir otro tanque Vamos a elegir otro tanque tirocho Con un cañón bastante pobre Con cañón pobre podría ser un PS6 Así tenemos una comparación un poco más jodida Porque la otra vez se me quejaron algunos de que estaba haciendo con el Super Conqueror Que es un cañón de tipo TD No sabía que el L-7 que lo tiene el Leopard, lo tiene el AMX, lo tiene el Centuro, lo tiene el Conqueror Lo tiene en medio mundo ese mismo cañón de 105 o 120, no recuerdo exactamente Era tipo TD, es la primera vez que escuché esa palabra Pero bien, ahora lo comparamos con el cañón de un IS-6 que sabemos que el IS-6 no penetra un pomo Pero bueno Estamos en visual Ya está buggeado Vamos a cambiar al life Como podemos ver Esto es un poco más complicado En pegarle tiros digamos Complicado la torreta O sea, mira tenemos un 288 270 con este cañón Todo esto va a rebotar Recordemos que este cañón solamente penetra hasta 186 Con oro 225 Y sin oro 60 Y el oro supuestamente va a ser nerfeo Acá estamos con AP Como lo marca acá Puedo elegir Pero vamos a utilizar el AP Así no estamos con oro Que con oro penetramos todo Incluso creo que con oro no vamos a penetrar mucho No, con oro sigue siendo lo mismo Si lo encontramos de frente no vamos a encontrar Una gran penetración Lo tenemos de frente al tanque Lo tenemos normal Sin cooldown sin nada Obviamente toda esta parte de acá va a penetrar Incluso estos pedazos que aparecen acá Que tenemos Planchas de oruga Es más fácil todavía No, es un poco más complicado Pero sigue siendo igual Acá Como la mayoría de los tanques Recordemos que donde está la metralladora No tenemos blindaje directamente La coaxial Podemos penetrar muy fácilmente Miren tenemos unos 70 70, 78, 80 Como mucho De blindaje Así que cualquier tiro acá De frontal va a penetrar Olvidémonos de pegar toda esta chapa Es gastar pólvora en chimangos Lo mismo pegarle en el mantelete No Lo que vamos a tener que pegar Si o si es el cuerpo Si no tenemos el cuerpo Acá Mirá lo chiquito que es La cúpula del comandante Realmente Pegar acá Tenés un RG De tu lado Modo dios No es Un lugar muy jodido Pero muchos tiros Que intentes pegar Acaban de terminar rebotando Porque Como pueden ver La torre Del Del T-34 Es un poco balada Esto está un poco más arriba Pero Si lo tenemos de frente Al tanque En esta posición Es mucho más fácil Que pegues acá Y que se vaya Que pegarle Justamente Ahí Donde está El comandante Obviamente Si lo tenemos Un poco angulado En este sentido Vamos a poner El life Lo tenemos angulado Pegarle a esta parte Es Gastar pólvora en chimangos Pero pegar acá Sigue siendo efectivo Obviamente No tenemos un gran Blindaje Y sigue siendo efectivo Incluso acá Nos encontramos Que esto Si el tanque No está A menos que el tanque No se esté mirando De frente Bajamos Baja el cañón Baja el cañón Y mirame Ahí A menos que tengamos A menos que tengamos El tanque De esta forma Si lo tenemos De frente Pero lo tenemos Angulado Esta parte Se transforma Un poco más Plana Para nosotros Y podemos Nosotros Penetrar Obviamente T-34 Vale lo mismo Con el black Es el mismo tanque Pero cambiado El color Entonces Puntos así Cuando lo tenemos Un poco angulado Toda la chapa De acá Sigue siendo válido Va a tender Un poco A rebotar Vemos que Tiene un 67% De chances Tampoco es que Tenemos Altas probabilidades Pero tenemos Algunas De costado Ya toda Esta parte De acá Es efectivo Al igual que Toda la plancha Del costado Este costado También es Efectivo Como podemos ver Tiene unos faldones Que quizás Hacen que Absorba un poco El lindaje Esos tiros Que el RNG Son favorables Al tanque Que estamos Esparando Tenemos algunas Partes Donde puede llegar A rebotar De acá Pero es más que nada Porque está Redondeado Como pueden ver En visual Está un poco Redondeado Esta parte De la perrota Entonces seguramente Va a rebotar Lo mismo Por acá arriba Tenemos chances De penetrar Sí Pero puede También rebotar Entonces Si lo tenemos Del costado No nos compliquemos Peguemos Directamente Acá en la torre Toda esta L Y acá en el chasis Si no tenemos El chasis Va a la torre Entonces queda otra Y Por último En el trasero Es igual de fácil La parte de acá abajo Muy fácil De penetrar Lo mismo Acá arriba Acá tenemos Un poco menos De chances Pero si lo tenemos Para atrás Siempre Todos los tanques Tienen muy poco Blindaje Acá atrás ¿Por qué? Porque tienen La zona Para reparar Siempre El motor Y también Para que el motor Se refrigiere Un poco Los tienen Abiertos Para que salga El calor Entonces Como por ejemplo Esta chapa De acá Ahí creo que Hasta te perfora Un tiro De una A45 De las coaxiales Cesar Pero bueno Gente Realmente No tiene Mucho Mucho misterio Como tendrán Este monstruo Que es bastante Pesado Como siempre Recordemos Que es más fácil Pegar A este tanque En el chasis Que pegar En la torreta Si pegamos En la torreta Vamos a estar Pefiándole No es lo que Tenemos que hacer Dependiendo Como tengamos El tanque Vemos ahí Los distintos Colores Que obtenemos Si solamente Temos la torreta Y esta de costado Busquemos Las partes Que a nosotros Nos quedan Planas Para poder Penetrar Siempre Recordemos El calibre Que tenemos De tanque De cañón Digo El calibre De nuestro tanque Me influye Mucho Incluso Mira La cúpula De comandante Es imposible En esta posición Apenas La parte De arriba Es posible Penetrar Osea No No me da justo El ángulo De la camarita Nosotros Tenemos La cúpula Del comandante Por acá Mira el comandante Pero esta es la escotilla La escotilla Es la que Penetra Realmente El resto Está un poco Angulado Entonces El tiro Se va a ir A cualquier lado Apenas Esta parte Es la que Penetra Igual Vos cuando disparas Ves una mancha Acá enorme Que es el tiro Que le penetró Y bueno Si penetró Incluso hay Hay veces Que pegamos Un tiro Y vemos Y vemos El manchón Pero El otro tanque No le hicimos Nada Son cosas De Bienvenidos a World of Tanks Nada Eso es todo Eso es todo Recuerden El próximo tanque Que ustedes quieran Voten Pongan ahí Alguno postule Un tanque El resto Vótelo Dejen El like Como siempre El próximo miércoles Va a haber Otra review De un nuevo tanque Solamente La composición De su De su blindaje Eso es todo Gente Nos vemos en la próxima Y si no te suscribiste Suscribite Que estás esperando Así no te perdés Más Vídeos De mi canal Soy Colgara21 Nos vemos En la próxima